Me he empeñado en decirme del bandero Para perderte y si te pierdo voy a empeñar Una poesía que nunca te di Ya no vale la pena No te sigo en el lado Ya intento tu beso Han deslado mis piernas Porque el amor va llegando Ya no vale la pena Que te siga diciendo No te sigo en el lado 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 en parar mi respiración cerran los ojos para no verte estoy a punto de besarte como a traición ya no vale la pena que te siga negando que al intento de un beso han temblado mis piernas porque el amor va llegando ya no vale la pena que te siga diciendo vete a buscar el amor a otro amor que no te merezco y no te merezco bueno, buenas tardes muchas gracias bienvenida a mi tarde que lo viene mi amor